No, 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 lo estamos haciendo mal, lo estamos haciendo mal Volvamos, volvamos Marrón, regresa Marrón, por favor, podrías avanzar Está yendo muy lento, está yendo muy lento Por favor, matémonos, matémonos todos, ya Es que lo estamos matando, el pobre Anthony Si ustedes se tiran en un puente, yo también Si mis amigos se tiran en un puente, yo me tiraré en un puente Pues cuando quieras Vale, no pasa nada Muy bien, muy bien, así Bien, 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 bien Caminen, caminen, caminen Eso, regresemos Jalen, 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 jalen ¡Bien! ¡Eso! ¡Eso equipo! Muy buena jalada, la verdad No te recuerda a alguien, no te recuerda a alguien Sí, a un gato quejándose, pero ya pues Con confianza, dale, me cae bien, me cae bien No mames Perdónenme, esa sí la cae No, no cierras tanto No puede Ya, me muté un rato, ya Cómo pueden ser tan imbéciles Las conchas de su madre Perga, anden a hacer por el culo Porque son todos una mierda, loco ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!